Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos la semana con las siguientes noticias de moda. De la página es.euronews.com leemos Sostenibilidad y Art Deco en la Semana de la Moda de Berlín. El diseñador austriaco Christoph Rumpf fue el ganador del Festival Internacional de Moda y Fotografía en la ciudad de Yeres, al sur de Francia. Con la mayoría de los trajes realizados a partir de mercadillos, materiales de segunda mano y textiles usados, Rumpf quiere hacer moda más sostenible. Pasamos a look.okdiario.com con la noticia Elena Furiace se estrena en el mundo de la moda con una colección que te sorprenderá. La actriz se ha aliado con su socia y estilista Ana Capel para hacer realidad su nuevo e ilusionante proyecto, uno que nada tiene que ver con la actuación. La actriz adelantó que está trabajando en su propia firma de moda en colaboración con su estilista Ana Capel. Serán vestidos de invitada para todo tipo de eventos y lo que queremos sobre todo es que la mujer se sienta única y guapa. Leemos de la página elespanol.com La moda desde dentro con Moisés Nieto. Su desfile más natural. El diseñador Moisés Nieto le ha cogido gusto desfilar fuera de IFEMA y ha vuelto a hacer del Centro Superior de Diseño una pasarela improvisada para mostrar el lujo de bordados artesanos y el placer de disfrutar de la calma. La propuesta de Moisés Nieto en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para la primavera-verano 2020 se ha concentrado de nuevo en mostrar la moda desde dentro, con una puesta en escena que deja al descubierto la trastienda de un desfile y cómo vestir a una modelo. Pasamos a lanación.com.ar con el eterno retorno de la moda. Todo lo que es moda pasa de moda. Sentenciaba Coco Chanel y aunque colores, líneas y cortes parecen repetirse, no vuelven tal cual. Así lo muestran las producciones de estas cinco décadas. Esto lo podemos ver con el reinado de Flower Power, con el estampado escocés, con las paletas vibrantes, con las rayas, con las capas y con el blazer. Leemos de la vanguardia.com las siete tendencias que nos deja la Semana de la Moda de París. La capital francesa ha acogido una nueva edición de la alta costura con las propuestas para otoño-invierno 2019-2020. La pasarela sirvió para conocer tendencias que triunfarán en unos meses y que marcarán la moda del street style. Estas son las piezas que reinarán en otoño. Hombreras XXL. El traje pantalón. El nuevo gótico. Asimetrías. La capa. Las plumas. Y los colores vibrantes. Tenemos de Portafolio.co. Joana Ortiz a la cabeza de la moda de lujo en Colombia. Su compañía vende en una veintena de países y viste a un selecto grupo del Jet Set Internacional. A menudo quienes escuchamos diseñadora de moda nos imaginamos a una mujer que ocupa sus ratos libres dibujando vestidos en libretas. Pocas veces, sin embargo, se nos ocurre pensar que detrás de este oficio puede haber una empresa que factura más de 40 mil millones de pesos al año. Pues bien, este es el caso de la diseñadora caleña Joana Ortiz con su marca del mismo nombre. La propuesta colombiana de diseño de modas más exitosa a nivel internacional demuestra su talento no solo en la originalidad y calidad de sus creaciones, sino también en la maestría para articular creatividad y administración. Pasamos a France24.com con el titular Verano 2020, la moda masculina en armonía con el medio ambiente. En París fueron presentadas las propuestas de moda para el verano 2020. Los diseñadores aprovecharon para expresar su rechazo por los daños causados al planeta por los desechos. La industria de la moda es considerada como la segunda más contaminante, por lo que los creadores no dudaron en utilizar materiales orgánicos o de reciclaje para sus creaciones. Con esta apuesta buscan cambiar la perspectiva y aportar en algo para salvar el planeta. De elpaís.com, nubarrones en el sector de la moda. El comercio electrónico, el clima o los cambios en los hábitos de los consumidores ponen a prueba a las empresas textiles según un informe de Moody's. La industria textil que a trancas y barrancas ha ido recuperando aliento tras la crisis afronta nubarrones. La competencia feroz, los nuevos hábitos de los consumidores, la meteorología, el medio ambiente o el comercio electrónico forman un cóctel que pone a prueba las costuras del sector y que erosiona los márgenes de las empresas textiles según un reciente informe de la agencia Moody's. Las firmas defienden sus estrategias y se dicen preparadas para el futuro inmediato, pero el informe y varios expertos consultados ven en el mejor de los casos limitadas posibilidades de crecimiento. Pasamos a el tiempo.com con color, moda y emprendimiento en Expo Moda en Cali y Palmira. Se abrió la pasarela de Expo Moda en su versión décima cuarta que se realiza en Palmira y Cali a partir de este fin de semana. Un total de 18 diseñadores y marcas, entre ellos nuevos creadores vallecaucanos y otros ya consolidados de Colombia y del exterior. Ellos presentarán sus más recientes colecciones en la pasarela para la temporada primavera-verano 2020, los días 6 y 7 de julio en Palmira y Cali, respectivamente. De cnn.cnn.com, Baja California se pone de moda con la primera edición del festival La Baja Está de Moda. El verano se vive en todo su esplendor en la parte norte del continente y del 24 al 26 de julio se llevará a cabo la primera edición del festival La Baja Está de Moda, en diversos puntos de la península de Baja California, en donde se reunirán las mejores propuestas de Fashion Life mexicano. Pasamos a infobae.com con moda verde, compromiso ambiental o mero engaño publicitario. Cada vez son más las compañías que apelan al recurso marketinero de lo natural y ecológico. La estrategia se llama greenwashing y generalmente no coincide con la esencia verdadera del producto o de la empresa. Es casi una moda que algunas empresas se autoproclamen ecoamigables o directamente sustentables. Los gerentes de marketing que tanto saben de tendencias ayudan a que sus clientes anuncien compromiso con el planeta, pintando de verde cientos de campañas publicitarias. De la razón.es. La moda también quiere salvar el planeta. Tejidos fluidos, vestidos en gasa de seda y trajes sastre, marcan la tendencia del verano 2020. Los tonos tierra y los agua marina están en todas las propuestas. Los desfiles celebrados ayer en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid comenzaron con un guiño de aislanto al medio ambiente. Los hermanos Aitor e Iñaki Muñoz, alter ego de la firma, construyen su propuesta para la primavera-verano 2020 a través de tejidos inspirados en motivos marinos, proyectando el deseo de conservación de los océanos. De elperiódico.com, moda y arte. Los cuadros que inspiraron las mejores creaciones de Valenciaga. La pintura española de Velázquez, Agoya, El Hireco o Subarán fue una de las principales fuentes de inspiración de Cristóbal Zuluaga. El Museo Tyson exhibe hasta septiembre una muestra que deja claro hasta qué punto el modisto encontró en los cuadros las claves estéticas para diseñar sus extraordinarias prendas. Tenemos las siguientes noticias de fashionnetwork.com y la primera es el e-commerce de moda y belleza alcanza los 400 millones de dólares en Chile. En el marco del encuentro Fashion Online celebrado en Santiago de Chile este 4 de julio, la Cámara de Comercio de Santiago reveló que en 2018 el comercio online de moda y belleza facturó unos 400 millones de dólares en el mercado sudamericano. De la misma web, FANIF cierra su treceava edición con negocios por más de 10 millones de dólares. FANIF, la Feria Internacional de Negocios y Franquicias, cerró las puertas de su treceava edición con negocios por más de 33 mil millones de pesos. El evento que tuvo lugar del 3 al 4 de julio en las instalaciones de Corferias en Bogotá logró una convocatoria internacional de 10 países y más de 6 mil 500 visitantes. Continuando con Fashion Network, Custo Barcelona se alía con Belmar para acelerar su expansión internacional. Custo Barcelona acelera su expansión internacional. La firma de moda catalana ha sellado un acuerdo con la italiana Belmar, compañía propiedad de AF, para la producción y distribución a nivel mundial de sus colecciones de hombre, mujer, marroquinería, calzado y accesorios. En otro titular de la misma web, Palomo Spain, abre en Madrid la tienda pop-up Palomo Boutique. Palomo Spain, abre este viernes las puertas de Palomo Boutique, una tienda alfímera que se podrá visitar hasta el próximo 8 de julio en el Hotel Only You Boutique de Madrid. Seguimos con Fashion Network.com y la noticia Dolce & Gabbana incursiona en las tallas grandes. Dolce & Gabbana ha decidido ampliar su gama de tallas proponiendo hasta la XXL. Hasta hace poco, encontrar prendas de marca más allá de la talla 42 española era imposible. Hoy en día, algunas marcas no tienen miedo de pasar a la acción. Por ejemplo, la Casa Italiana, que es una de las primeras en anunciar alto y fuerte su deseo de vestir también a las mujeres con curvas. Tenemos también de la misma web la categoría de Ailanto Andresarda Angel Schlazer. Ailanto se ha encargado esta mañana de inaugurar la tercera jornada de la pasarela madrileña de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que también se ha visto una coqueta colección de baño y lencería de Andresarda y los minimalistas vestidos de noche de Angel Schlazer en una jornada con categoría. Continuando con Fashion Network, la diosa contemporánea de Juan Vidal. Juan Vidal ha subido esta tarde de domingo a la pasarela madrileña con una colección extraordinaria y delicada. Un gran ejercicio artesanal con la que ha convertido a la mujer en una diosa contemporánea envuelta en diseños blancos muy luminosos de máxima femineidad. Tenemos también la Semana de la Moda Femenina de Milán, que reorganiza el calendario para dar una nueva energía. La Milano Moda Dona contará con grandes nombres. A partir de la edición de septiembre de 2019, la Semana de la Moda de Milán contará con una secuencia más equilibrada de shows para que cada día sea una ocasión memorable. Y en nuestra última noticia de Fashion Network, ¿Quién es Palomo Spain? En plena Gran Vía madrileña en el Palacio de la Prensa, Alejandro Gómez Palomo, acompañado por algunos modelos, chicos, Palomo, ha presentado esta noche el Boys, Some Girls and Other Cookies. Un documental en la que Nueva York descubre quién es y qué hace Palomo Spain. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.